Hoy tenemos en nuestra oficina la honrosa visita de Tania Baez, abogada de toda la vida, quien opta por la presidencia del Colegio de Notarios. Tania Baez merece nuestro apoyo porque estamos seguros de que ella hará un buen papel que revolucionará el colegio, introduciendo todas las cosas nuevas que los notarios tienen en toda América Latina. Así que esperamos que Tania triunfe en estas elecciones porque llegará al colegio la honradez y la decisión de trabajo. Tania, mucho éxito y cuenta con nosotros. Muchas gracias, profesor Abel Rodríguez del Orbe. Este proyecto se honra con la honorabilidad de su nombre, de su liderazgo en el ámbito del notariado dominicano, en el ámbito del ejercicio constante y respetado de la profesión de abogado. No será defraudado, transformaremos el gremio, implantaremos el respeto, rescataremos el gremio del secuestro en que se encuentra y lo haremos trascender de manera positiva, transparentándolo, modernizándolo e innovándolo. Pues mucho éxito, Tania. Gracias, profesor. Fuerte. 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 Gracias por ver el video